Muchas gracias, diputada. El día de hoy me siento muy honrada en presenciar al seno de esta comisión la presentación de este dictamen de proyecto de decreto que propone la modificación de los artículos tercero, cuarto y setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección y cuidado animal. La iniciativa presentada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente constitucional. Esta iniciativa responde a una necesidad ética y social que durante mucho tiempo ha sido ignorada y que es solo en este gobierno transformador que tuvo oídos y una escucha activa. El reconocimiento del valor de todos los animales como seres sintientes y la urgente necesidad de prohibir el maltrato animal. El presidente en su visión profunda y sensible, humanista, identificó que la protección de los animales no solo es un acto de compasión, sino una medida esencial para la prevención de todas las violencias que vivimos todos los días en nuestro país. Es importante señalar que esta escucha activa se dio principalmente en las mañaneras gracias a la participación activa de Elideth Fernández, quien nos acompaña el día de hoy, representante de Movimiento Conciencia, quien insistió una y otra vez durante las mañaneras en unas pláticas profundas con nuestro presidente de la república, la necesidad de poner este tema en rango constitucional, principalmente en el artículo cuarto y que también se debía atender a través de la educación. Esas pláticas llevaron a la construcción de esta iniciativa. Tampoco debemos olvidar que el año pasado diversos diputados, como bien lo han señalado, presentaron muchas iniciativas en esa en esa intencionalidad de permitir que el Congreso de la Unión pueda emitir una ley de bienestar animal. Pues se tenía que iniciar con una reforma al artículo 73, reforma que logramos gracias a la participación. También de la escucha activa de nuestro presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo, quien nos acompañó a un foro en donde activistas, veterinarios, personas sensibles y diputadas y diputados, en donde tuve la oportunidad de conocer al diputado Salvador Caro, la diputada Eunice Monzón, diferentes diputadas y diputados que estuvimos en ese en ese foro, expresamos la necesidad de establecer una legislación en materia de bienestar animal. Logramos la aprobación desde la Cámara de Diputadas y Diputados y se quedó en la Cámara de Senadores. Ahora vemos con mucha esperanza a través de este dictamen, de esta reforma, que esto va a lograr ser una realidad en nuestro país y que se logre también un cambio en la sociedad, porque está comprobado que quienes son violentadores de animales son violentadores de personas también. El 80% de las víctimas de violencia han señalado que los perpetradores de esa violencia tenían prácticas violentas con especies animales mucho antes de ejercerla sobre seres humanos. Entonces, el día de hoy, pues nos debemos de sentir muy honrados de estar teniendo esta plática, esta discusión, y que sabemos que llevar a la aprobación de este dictamen, porque tenemos la oportunidad de seguir haciendo historia con la aprobación de este dictamen. Estamos dando un paso decisivo hacia un México en donde el respeto por la vida de todas sus formas sea una norma, no la excepción. Que nuestras acciones de hoy reflejen una sociedad más justa, empática, a la que aspiramos construir. Concluyo con una histórica frase de Leonardo da Vinci, que dijo hace más de 500 años que llegaría el día en que los hombres como él verían el asesinato y el maltrato de los animales como se deben de ver hacia los seres humanos. Celebro que este día haya llegado y que México esté dando pasos firmes hacia una transformación profunda. Muchísimas gracias. Adriana Bustamante Castellanos, Diputada Federal